¡Muy buenas a todos, soy ChoguetaFenix y bienvenidos una vez más al canal! Pues vamos a ver, en esta ocasión vamos a hacer un relato llamado Will Rose, que básicamente parece ser como una pareja que tenemos que adivinar al acertijo, a ver qué le ha pasado a esta pareja y qué es lo que... No sabemos lo que va a pasar en sí, así que lo único que os voy a decir es que presté atención y espero que os guste. Pues nada, estaré ya ahora mismo con un compañero, con un amigo, se llama Close, saluda. Raza... ¡Hey Will... qué ru-ro-los, estás todo tranquilo! Y, bueno pues... Vamos a empezar... Está aquí... Tenemos que votar los dos el gran relato de Will Rose. Eh, eh, ok. Oh, qué... ¡Aquí, Dios me vio! Oh, gracias a Dios. He estado junto a mí. Estuve aquí, solo, con nadie que confiar en. Pero esa esposa. No hay nada que puedo hacer. ¿Ves? No como una ropa de mi amigo. Es increíble. Una vez vi a la ropa, limpia en la mitad, ¿sabes? Ella es tan fierta. A menos que esté con George. Es su fiancé ahora. Y me ha enviado este hermoso diario. Todo sobre cómo se han encontrado y se han enamorado. Ellos incluso me pidieron oficiar su maravilla. Es un honor. Excepto... Ellos se convirtieron tres días hace. Pero nunca han llegado, y yo he estado preocupada desde luego. Solo sé que algo debe estar mal. Olivia me dijo que la compassa te ayudó a ubicar un rey de un rey. No soy tan conocido con el ritual, pero, sí. Tal vez la misma magia puede ayudar a ubicar a Rose y a George. Rose escribió sobre borrar preciosos en su diario. Fíjate su cesta de memorias y trajame cualquier mementos que te lleve. Por favor. Se acercan. Te pregunto. Eh... Ok. Yo le pondré... Le pondré el nombre de Laurita Garza y Emilio Guerra. Vale. Esperemos que no lo haya matado. Bueno, voy a leer el relato. Voy a leer el relato para que se quede grabado. Aquí está. Dice... Ok, ok. A ver. Siempre tuya. Para Rose y George. Pirata. Ayúdame a encontrar... Laura y Emilio. Ayúdame a encontrar a mis amigos. Tráeme sus apreciados recuerdos. Y yo los traeré de regreso. Olivia. Este libro cuenta nuestra historia. Desde sus insospechados inicios hasta el día de nuestra boda. Qué ganas de pasarlo el resto de mi vida contigo. Tu Rose. Besos. Es la primera vez que te menciono. Hola Olivia. Sé que te ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te escribí. Pero ya sabes cómo es la vida del mar. Hemos llegado a Sailor Moonty. Hemos recogido un nuevo tripulante. Se llama George. Pero puede que no se quede mucho. Es muy callado. A ver qué tal aguanta la disco de esta noche. Al menos será gracioso de ver. Día 5. Hoy casi vuelvo a meter la pata. Caí en una trampa en Caninco. Corrí la cabeza hacia ella. Y entonces me embuscaron. Pero de pronto apareció ella con sus dos espadas en denriste. Una contra cuatro. No tuvieron la menor oportunidad. Al acabar la llamé Will Rose. No sonrió. Pero tampoco me golpeó. Creo que eso significa que le gusta. Día 24. Las velas habían vuelto al horizonte. Y la vieja capitán Brixie seguía navegando en los mares. Espero que esté bien. Ay, Olivia. Nos persigue una capitana que se hace llamar Rock. Los rumores cuentan que es un esqueleto de gran poder y portadora de una terrible maldición. No se me ocurre nada. Peor que alguien que quiera arrancarme del mar. Yor subió a traerme algo de beber. Estaba caliente y sabía especias. Me alegra de que se quedase. Es una distracción más que bienvenida con su espíritu caído y sus historias. Y luego me quedé dormida en su hombro. Qué vergüenza. Día 36. Hoy hemos recorrido una recompensa de Olivia. Me llevó a parte y me preguntó si me interesaba Rose. Supongo que no lo había pensado. Es decir, ha sido una gran amiga casi desde el principio. Y me ha salvado el pellejo más de un par de veces. Tal vez debe darle las vueltas. Los calaveras y huesos ocultan sabiduría que los enemigos con receto protegían. Un Capitán Kentingkinson. Que se ha visto por última vez en Lonenkobe. Susurros ocultos que sin regresan. Revelarán los secretos de la antigua riqueza. Olivia. ¡Me ha besado! ¡Acabamos de derrotar al Capitán Kipsod! ¡Estamos recorriendo previsiones del lago Unwhisper! ¡Y me besó! ¡No quiero dormir! ¿Y si hoy ha sido un sueño? Día 56. Hemos encontrado un cofre viejo enterado en la arena mojada que decía Doug Reese. Al fondo, había dos mitades de un colgante. Está claro que algún día fueron importantes para alguien. Pero ahora son nuestras. Cada uno se quedará con una mitad. Para éste siempre junto, aunque estén separados. Día 78. Rock y su barco, como uno, son una oscura presencia en los mares. Siento sus velas en el horizonte y la maldición ronda siempre por la cabeza de Rose. Rose es valiente, pero a mí no me puede esconder su miedo. La libertad lo es todo para ella. Hola Olivia. George y yo hemos recogido unos recuerdos importantes y los hemos enterrado en un cofre. Está escondido en Sandy Sallow, junto a las rocas más al norte. Querida Olivia, gracias por acceder a oficiar nuestra boda. Estamos practicando nuestro baile en Wonder Refuge. George me ha sorprendido con una preciosa caja de música. Es más fácil de ensayar. Hasta pronto. Bueno, pues eso es todo. Así que vamos a ver qué nos oculta este acertijo y esta aventura. Gracias. 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 ¿Qué tal señor Cristian? Bien, bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para lo del video. Sígueme, sígueme. Sígueme de atrás. Sígueme. 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 tenemos los collares gente así que vamos a entregárselo y a ver qué pasa bueno, ahora te vas a crecer es tu turno para tomar el golpe te agradezco por todo lo que has hecho para mí pero cualquier cosa que suceda ahora no debes interferir hay un último ritual que puedo intentar pero es prohibido porque... porque pocos pueden tomar el dolor pero incluso si no sobrevive Rose... bueno... debería hacer lo mismo para mí ¿Será su hermana, bro, o algo así? No. 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 jeje y 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 que lindo y 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 bueno señores aquí acaba la historia de Willow Rose a y me ha parecido un tanto digamos el enigma un poco tedioso pero al fin y al cabo el final ha sido en plan algo que ha sido enternecedor como que como que has esa maldición se ha curado ha estado todo bien se han podido estar de nuevo libres increíble todo el final a ti que te ha parecido pues mira a mí me pareció un poquito tedioso porque si está un poquito lejos una que otra isla este ya ves que también al principio nos equivocamos y nos cambiamos de isla no era donde era pero en fin estuvo estuvo bien la verdad y me reí mucho de la calavera que era la el boss bueno chicos pues espero que os haya gustado la historia de Willow Rose y nada hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego y d